Hola gente hoy criticaremos a Patricio por segunda vez, tú dices que no eres tóxico cuando te niegas a cambiar tu mal contenido que solo sirve de relleno, incluso cuando te lo dicen por las buenas y dices que no tienes amigos falsos cuando enviaste a todas tus ratas a echarme a te pero apenas ya no los necesites los desecharás como has hecho siempre.